Bueno, ya llegó el que estábamos esperando aquí en el estudio de Mi Gente News, Don Nelson Ayala, un salvadoreño con un corazón social muy grande, porque se preparan, Don Nelson, bienvenido a Mi Gente News, se preparan a celebrar lo que es la gala del CACFU salvadoreño empresarial 2016. Gracias Gerardo, es un honor estar acá, gracias por darme la oportunidad y gracias a Mi Gente de tu programa. Bueno, cuéntenos, ¿se preparan para esa gran gala? Sí, así es, estamos ya a la vuelta de la esquina, es en octubre 8, estamos muy contentos de celebrar los 10 años de labor, de la misión del Caucus y te digo, estamos bastante contentos con lo que se ha logrado. Bueno, la gala del Caucus salvadoreño se hace para un objetivo y es recaudar fondos. ¿En qué se invierten los fondos que se recaudan esa noche? Definitivamente, nuestra misión principal es la educación y a este momento hemos donado sobre 250 mil dólares en becas a nivel local, hemos donado aproximadamente 175 mil dólares en becas en El Salvador, tenemos 14 muchachos en la UCA estudiando, hemos donado aproximadamente 75 mil dólares en diferentes organizaciones a nivel local. Bueno, aparte de todas esas obras sociales, ¿a qué hora, a dónde va a ser? y si hay alguna invitación para que los empresarios puedan ir a formar parte de esta gala. Definitivamente, Gerardo, se va a llevar a cabo en Marriott Woodman, que está en la Willey Park en Washington, D.C., este octubre 8 de 6 y media a 1 de la mañana. Bien importante mencionar que vamos a tener personalidades como el congresista Alex Mooney de West Virginia, la alcaldesa de Washington, D.C., y otras personalidades más. Pero también hay que mencionar que vamos a tener un buen entretenimiento. Vamos a tener la participación de Eddie Herrera, que viene directamente de la República Dominicana a alegrarnos con su música. Bueno, para una invitación, si hay algún número de teléfono para que la gente se comunique con usted. Sí, definitivamente, nuestro número es el 202-667-9473, la extensión 313, y pueden llamarnos a cualquier hora y estamos a la orden. Bueno, de esta forma hemos llegado a la conclusión de esta entrevista breve, pero concisa y lo que es más que todo el objetivo de esta gran gala del CACO salvadoreño empresarial. El próximo 8 de octubre, a partir de las 6 de la tarde, usted puede llamar al teléfono que indicó don Nelson Ayala, así que para nosotros un enorme placer poderle apoyar. Bueno, y gracias por haber llegado a tiempo, ¿no?, porque venía retrasado. Sí, la verdad que el tráfico nos tomó, pero estoy muy contento de estar acá y gracias por darme la oportunidad de compartir un momento en tu programa. Más que un orgullo, es un honor tenerlo aquí con nosotros en Mi Gente News. Nos vamos a ir a nuestra segunda pausa comercial, pero usted no se mueva de su televisor, porque ya regresamos con más información para toda nuestra comunidad.